I've got a big problem. Tengo un problema grande. I've got a big problem. Repite. I've got a big problem. Yo tengo. I've got a big problem. Un problema grande. Dos palabras. Casa y piso o apartamento. House flat. House flat. Repite. House flat. House flat. ¿Cómo sería? Tengo una casa grande. Para el vídeo. I've got a big house. I've got a big house. ¿Cómo sería? Tengo un piso grande. Para el vídeo. I've got a big flat. I've got a big flat. Para decir yo no tengo, sería I haven't got. I haven't got. Repite. I haven't got. I haven't got. ¿Cómo sería? No tengo. Yo no tengo un problema. ¿Cómo sería? Yo no tengo un piso grande. Para el vídeo. I haven't got a big flat. I haven't got a big flat. ¿Cómo sería? Yo no tengo una casa. I haven't got a house. I haven't got a house. I haven't got a house.